¡Polino, con la izquierda, pega un defensa, pelota, Sebas Bullano, se cierra, balona tras, gol, 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 gol! ¡Y gooooool! ¡Del Real Oviedo, Santiago, el redondo du que hacha con un voto! para ponerla a placer al fondo de las vallas la puso Paulino pegó un hombre recogió Sebas Boñano asistencia atrás y Colombato en la frontal del área pequeña para besar la red marcó Colombato marcó el pibe el argentino 8 para el final en el Tartiere Oviedo 1 Cartagena Vero